Hola, buenas noches. Este es el resumen semanal de noticias del canal Universidad. Les damos la bienvenida con mucha información para compartir de lo que pasó esta semana en Mar del Plata. Información que seguramente han visto en los flashes en la programación, pero también tenemos otras novedades. Comenzamos con lo que tiene que ver con un verdurazo que se realizó el lunes frente a la municipalidad. Se trata de una protesta que realizaron distintos productores. Nosotros somos de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo y la Federación Nacional Campesina Indígena de la UTEPA Agraria. Hoy nos encontramos haciendo este verdurazo en marco del 17 de abril, que es una jornada internacional de las resistencias y luchas campesinas. Y en ese marco salimos a hacer este verdurazo que es nuestro método para acercarnos a los vecinos y vecinas que transitan acá en la ciudad para ofrecer verduras frescas, cosechadas esta madrugada o en la noche de ayer. Y es una medida que utilizamos para comunicar cuáles son nuestras demandas como sector de pequeños productores de la agricultura familiar, que hoy por hoy no tiene políticas públicas para fortalecerlos y para preservar. Digamos, es un sector que no está capitalizado y que necesita mucha ayuda del Estado para poder seguir creciendo. Concretamente lo que estamos pidiendo es que se arreglamente con presupuesto la Ley Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que entre otras cosas propone la creación de un banco de tierras fiscales, que hoy son ociosas, que no se utilizan para nada en los periurbanos y que para nosotros representa una necesidad básica porque el problema del acceso a la tierra termina dificultando en la producción, en el costo de la producción, que hoy está dolarizado, digamos, los alquileres, y además termina repercutiendo en el bolsillo de los consumidores, porque también tenemos un grave problema con lo que es la compra de insumos, que también están dolarizados, las semillas y todo lo que necesitamos para llevar adelante la producción. Y además lo que estamos pidiendo son políticas públicas concretas del municipio, que tampoco tiene ningún sector, ninguna oficina. Nosotros entendemos que hoy no hay ningún funcionario público de la municipalidad que esté pensando en el sector, a diferencia de cómo lo hacen con otros sectores productivos. Lo que estamos pidiendo concretamente es que hayan responsables o técnicos pensando en el sector de la agricultura familiar para poder pensar un proyecto de ciudad, acá en Mar de Plata, que defienda el sector productivo en el campo, en la ruralidad de los pequeños productores y que preserve y cuide también nuestra tierra productiva, los periurbanos de las ciudades que son muy importantes. Producimos y vivimos en el periurbano, como dije, de Mar de Plata, en la zona de Sierra de los Padres, en la zona de los Padres, San Carlos, en El Boquerón, en Colonia Barragán y en Vallehermoso. Producimos de una a dos hectáreas y más también de hortalizas de hoja de temporada, todo lo que es acelgas, lechuga, repollos, coliflores y también bajo cubierta en invernadero todo lo que es tomates, morrones y demás. Estas ferias se está haciendo a nivel nacional, mil ferias de la agricultura familiar. Y bueno, les cuento un poco más o menos, acá en el bolsón estamos vendiendo a 500 pesos, trae variedad de productos y nada, creo que es muchísimo más barato de lo que se consigue en una verdulería porque está directamente cosechada del productor, digamos que somos nosotros, hacia el consumidor. Así que está para aprovechar y bueno, vamos a estar acá vendiendo hasta que se terminen los bolsones. Este fin de semana, un joven de un niño de 12 años fue trasladado desde Bahía Blanca hasta el Hospital Materno Infantil porque sufrió la mordedura de tres perros Rottweiler. Ahora se está recuperando, vamos a escuchar lo que era la primera información que dio a conocer el Hospital Mar Platense cuando le realizaron una importante intervención quirúrgica. Doctora, ¿qué se sabe hasta el momento de este niño que fue trasladado desde Bahía Blanca por la mordida de tres Rottweiler? Hola, sí, mira, es un paciente de 11 años que el viernes a la tarde, 17.30 aproximadamente, sufre de la mordedura por tres Rottweiler que eran de su propio domicilio. Y van trasladados por su familia al Hospital de Bahía Blanca, donde ahí se inició el tratamiento inicial, se estabilizó, fue llevado quirófano para el tratamiento de limpieza y curación inicial. Ahí permanece conectado a un respirador para manejo del dolor y estabilización hemodinámica por la severidad de las lesiones. Y debido a la complejidad y la extensión de la pérdida de cuero cabelludo, se solicita la derivación a un centro mayor para manejo de cirugía plástica. Se deriva el sábado a la tarde, llega la noche acá de sábado a domingo al materno, trasladado en avión sanitario de la provincia, un traslado hecho como corresponde, desestabilizado sin ninguna complicación. Y ayer, después del mediodía, 12.30 aproximadamente, ingresa al quirófano para tratar de reconstruir lo que se pueda de cuero cabelludo. Ahí se toman colgajos, se toma su propia piel, se trata de estirar y se trata de unir los bordes para tratar de cerrar las lesiones de cuero cabelludo. Y se toman injertos partes de su propia piel para tratar de cerrar las lesiones que eran muy extensas, las de cuero cabelludo. Después, ese paciente tiene lesiones por mordeduras en brazos, en tórax, en muslo, pero todas superficiales y que requieren nada más que suturas. El paciente está en respirador, está con medicación para manejar el dolor, para que esté dormido, por la severidad más que nada de las lesiones para manejo del dolor. Estamos con antibióticos porque sabemos que son lesiones que tienen riesgo de infección, así que, pero fuera de eso, no hay ningún otro compromiso de órganos internos, así que eso nos da una pauta un poco más de tranquilidad. Sí, estuvo aproximadamente 7 horas de cirugía, sí. 6, 7 horas de cirugía es muchísimo y eso también necesita, después de eso, más manejo del dolor y cuidados después en terapia intensiva, sí. ¿Solo el cuero cabelludo no traspasó al cráneo? No, miren, se le hicieron tomografías y estudió todo el cuerpo y no hay compromiso de hueso ni de órganos internos, no. Todo superficial, pero extenso. Lo que se comenta era que estaba en su casa con los perros domiciliarios y que ya después la madre y la abuela comentan eso de que escucharon los ladridos y el grito y que el nene les cuenta que lo mordieron los perros, sí. Ahora está acompañado por la familia, sí. Sí, y acá tenemos un grupo de comité de crisis que está intervenido con ayudas psicológicas, sí, acompañamiento para todo lo que necesite la familia y más que no son de la ciudad. Los alimentos en Mar del Plata volvieron a aumentar, esta vez en el mes de marzo, de hasta casi un 11%. Por eso hablamos con Rodrigo Blanco, que está a cargo del ICEPSI, esta organización que recorre más de 120 comercios de Mar del Plata para conocer cómo es la inflación a nivel local. Y nuevamente nos encontramos con casi un 11% de incremento mensual, destacan esta básica alimentaria que relevamos mensualmente en más de 130 comercios de cercanía barrial. Nos encontramos ya con un acumulado para el primer trimestre del año que es casi el 30% de incremento trimestral y ya superando el 100% de incremento interanual en el orden del 106%, con incrementos para lo que es el mes de marzo, que son muy importantes sobre todo en el rubro de carnicería y de verdulería, más del 13% de incremento. Se promedian en este casi 11% porque tenemos en el rubro de almacén un aumento un poco menor, de casi 7% mensual, pero que efectivamente viene impactando ya una medida muy importante y que si hacemos el análisis de lo que ha sido el año 2022, tenemos incrementos de salarios, tanto en el sector formal como en el informal, muy por debajo de lo que ha sido el incremento en alimentos. Es bueno, el índice del INDEC nos da, si uno se centra en lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas, más del 9%, con lo cual tenemos una diferencia de un poquito más de un punto y medio, pero no es una diferencia sustancial cuando hablamos de números tan abultados, no de inflación mensual. Se espera lamentablemente una continuidad de este fenómeno porque venimos no en una etapa de freno o de desaceleración de la inflación, sino que por el contrario viene aumentando mes a mes. Esta inflación del 30% trimestral no la habíamos tenido en ningún momento del año 2022, incluso en los meses de mayor vorágine, en el crecimiento de la inflación. Así que tenemos sin dudas que un pronóstico bastante complejo hacia adelante porque a su vez siguen aumentando por la desregulación tarifaria muchos servicios y también los combustibles, con lo cual esto se termina trasladando también en muchos costos logísticos y de producción de muchos productos que uno después lo busca en la góndola y que son parte de esta canasta básica de alimentos, con lo cual nada hace creer que vayamos a tener una merma significativa en la inflación y por ende continuamos teniendo este problema permanente de esta erosión al bolsillo del consumidor, de esta erosión a la capacidad adquisitiva, porque el ingreso familiar nunca llega a alcanzar el incremento que tiene el costo de los alimentos. Con la carne también ha habido en algunos sectores de la producción problemas con la sequía que también ha hecho en esto una merma en la oferta, pero sin dudas lo que hay es una ineficiencia total de cualquier política oficial de cuidado de precios o de precios máximos o de precios justos que no terminan teniendo un impacto real en la góndola y en el bolsillo por ende del consumidor. Entonces nos encontramos acá con aumentos que son desmedidos, que están por encima de todo lo planificado y al no haber tampoco un control efectivo por parte del Estado se continúa en un todo vale en cual, bueno, en la góndola termina habiendo un precio que es muy distinto del planificado o del publicado oficialmente. Y nosotros relevamos los 57 productos que componen canasta básica alimentaria y también relevamos productos, por ejemplo, de higiene y limpieza por fuera de esta canasta básica alimentaria, son productos esenciales no alimentarios que forman parte, por ejemplo, de la canasta básica total. También aumentan al mismo ritmo, tenemos un problema generalizado donde si bien los alimentos marcan en general el ranking del rubro con mayores aumentos, no están muy lejos los aumentos en otros rubros. Por ejemplo, vestimenta y calzado ha tenido en el 2022 más incremento todavía que lo que tuvo el rubro alimentario y tenemos hoy que este aumento permanente en servicios, producto de regulación tarifaria y también en combustibles hace que muchos de otros rubros no vinculados a la alimentación también tengan aumentos muy similares. La situación del hospital intersonal en cuanto a lo que es la falta de personal, la falta de insumos y también la situación edilicia de este importante centro de salud de Mar del Plata que atiende a toda la región, genera preocupación y pese a las palabras, los dichos de distintos funcionarios de la provincia de Buenos Aires, desde la Unión Cívica Radical Local volvieron a reclamar para que se haga algo urgente. La verdad que la situación no ha cambiado a los últimos reclamos que venimos haciendo, de hecho en las últimas horas, en los últimos días ha circulado un comunicado por autoridades del mismo hospital donde tuvieron que reducir algún tipo de atención en algunas cuestiones específicas que tienen que ver con estudios por imagen y esto nos sigue demostrando que el reclamo que nosotros venimos haciendo sigue estando vigente, no tenemos noticias respecto a las necesidades de recuperación estructural y edilicia, mucho menos de los recursos que necesitan tanto los pacientes como el personal médico y los enfermeros para poder atender a las personas que llegan con necesidades urgentes al nosocomio provincial. ¿Qué opinión tenés con el plan quinquenal que presentó el viernes pasado el gobernador Kicillof? La verdad que no puedo opinar porque no hay ningún plan. En realidad es simplemente una manifestación, una idea más de querer proponer una solución a algo que está completamente vacío. La verdad que no escuchamos cuál es el proyecto de ese plan quinquenal sino simplemente una propuesta de manual para una situación que todos ya conocemos y en la que necesitamos que se tomen medidas urgentes. El gobernador tiene el poder de ejercer justamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires y hace más de tres años que está en su poder. Entonces que a poco menos de un año de terminar su mandato nos esté proponiendo un plan quinquenal para un edificio y una situación sanitaria que explota en nuestra ciudad la verdad nos parece una falta de respeto para la comunidad. Lo que intentó ser un congreso de salud terminó siendo como muchos de los actos que deberían ser actos de gobierno como un acto completamente político donde participaron militantes y afines al gobierno. Por lo cual siempre creemos que esos espacios terminan siendo con una visión completamente sesgada y no traslada la realidad de lo que viven los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Esta semana se realizó un nuevo acampe en Luro y Mitre a metros de la municipalidad. Esto comenzó con una marcha de las antorchas que partió desde el Unzue hasta el municipio como decíamos donde terminó con un acampe. Las organizaciones que realizaron esta medida de fuerza fueron la unidad piquetera y también el pueblo obrero. Estuvimos dialogando con ellos que nos explicaron por qué realizan una nueva manifestación. Sonia, estamos acá en el monumento a San Martín después de la marcha de las antorchas de ayer por la tarde realizaron un acampe. ¿A qué se debe este pedido que están haciendo las distintas organizaciones? Bueno, es una jornada a nivel nacional. Han salido compañeros y compañeras en todo el país a reclamar por la situación de pobreza, marginalidad, ajuste, inflación terrible que están viviendo las familias de los sectores populares. Hay una inflación terrible que se consume en los bolsillos de la clase trabajadora, tanto ocupados como desocupados, hasta los trabajadores formales están bajo la línea de pobreza. Hay cientos de miles y miles de familias que están sin trabajo, con trabajos precarizados, con changas que cada vez son menos y que no llegan a fin de mes, no llegan a poner un plato de comida todos los días en la mesa para sus hijos. Y el gobierno no da ningún tipo de respuestas, solo amenaza con criminalizar la protesta, amenaza con recortar la asistencia social, amenaza con dar de baja planes sociales, que es la única ayuda que tienen las familias para subsistir todos los días. Y bueno, además que la asistencia social, la mercadería que llega para los comedores populares no cumple con el cronograma acordado, no tiene variedad, no tiene calidad, y los chicos y las chicas de nuestras familias se están alimentando a harinas, harinas, harinas y harinas. Así que salimos a reclamar, a pedir una entrevista con la ministra Tolosa Paz, a repudiar el ajuste con el FMI también, porque producto de ese ajuste, de ese acuerdo salvaje con el FMI es que se ajusta a las familias trabajadoras. ¿Qué pasa con el potenciar trabajo? Porque también forma parte de los reclamos. Sí, el potenciar trabajo es un plan, el único plan que hoy en día se le otorga a las familias que están desocupadas y el gobierno amenaza permanentemente con dar de bajas, con distintas trampas, porque hace un tiempo atrás habían realizado una validación obligatoria para los beneficiarios del potenciar trabajo, que era a través de celulares, y muchas familias o muchas personas no tienen la tecnología, no conocen cómo hacerla. Muchas personas le dieron de baja ese plan por esas trampas que implementó el gobierno. No les dieron de baja por haber conseguido trabajo, no les dieron de baja porque mejoró su calidad de vida, sino que le dieron de baja por justamente la marginalidad en la que viven, que ni siquiera tienen acceso a un celular o a internet. Señora, ya van más de 12 horas de este reclamo. ¿Cómo continúa? Bueno, nosotros arrancamos ayer a la tarde con una marcha de antorchas, porque cruzamos toda la ciudad. Fue una marcha multitudinaria, así como en el resto del país. El acampe fue fuerte durante la noche, los compañeros y las compañeras soportaron el frío, a fuerza de guiso, a fuerza de fueguito. Ahora vamos a terminar la jornada cerca del mediodía aproximadamente. Primero nosotros siempre hacemos asambleas por barrios, asambleas por cada organización, para decidir las próximas medidas a seguir. El Previaje 4 ya está en marcha, y atención porque hay pocos días para inscribirse, para inscribir los comprobantes y obtener este beneficio del 50% en el programa de turismo. Por eso dialogamos con una referente del sector que nos explicó cuáles son las características y qué hay que tener en cuenta si estamos planificando viajar. Marcela, ya comenzó el Previaje 4. ¿Cómo viene el movimiento en estos primeros días, primeras horas de esta cuarta edición? La verdad que ha habido mucho movimiento en el día de ayer, que fue el primer día que se inició la venta para los pasajeros. Había muchos pasajeros que ya tenían resuelto su viaje, así que se iniciaron reservas con todos los servicios para tratar de hacerlo con celeridad, facturar y que el pasajero pueda cargar su comprobante lo antes posible para evitar que se demore en la carga o que por ahí se cubra el cupo de crédito que otorgó el Estado. Más allá de las fechas, de los plazos, ¿qué diferencia tiene este previaje con respecto a los anteriores? No, es un previaje similar, con unos porcentajes de crédito iguales, es más corto el tiempo de viaje, porque esta vez es un mes y una semana, o sea, del 24 de mayo al 30 de junio, y la ventana de venta es casi una semana menos, porque es solo de una semanita. Pero bueno, tratamos de hacerlo con celeridad, porque la gente estuvo esperando mucho esta posibilidad, y bueno, tratamos de que la disfrute. ¿Qué destinos van eligiendo hasta ahora los marplatenses? Y los marplatenses se inclinan mucho en los destinos clásicos por el norte argentino o Iguazú, que en esta época o en la época en la que deben viajar, tiene un poquito más de calor, y si no, también se está aprovechando mucho el vuelo directo a Mendoza, que es un destino fantástico, y que la verdad es muy cómodo para los marplatenses y toda la región. Marcela, ¿qué recomendación le das a quien está pensando el viaje, a quien está pensando ya el previaje 4, en utilizarlo? Lo que nosotros recomendamos es que, digamos, traten de ser expeditivos en lo que buscan, porque el tiempo de ver dónde quieren ir y presupuestar y esas idas y vueltas puede generar que se demore la confirmación, eso demora la facturación y los pagos, y la idea es que el pasajero pueda ingresar su comprobante y se asegure el crédito. Esa es nuestra recomendación, tener un poco definido cuando van a la agencia o al destino que ellos elijan o donde elijan comprar, tener resuelta esa salida. ¿Y cómo influyen las agencias de viaje, más allá de que seguramente trabajan mucho con el tema de las consultas y las reservas? ¿Tiene algún beneficio para las agencias de la Argentina? La realidad es que el previaje en un inicio fue un programa espectacular para ayudarnos a reiniciar nuestra rueda de venta. Sigue siendo muy bueno porque, obviamente, con este crédito la gente, digamos, se entusiasma más y por ahí puede llegar a salir más cantidad de gente. Ahora, por otro lado, también con los anuncios tan anticipados, se produjo una retracción anticipada. En marzo, por ejemplo, la gente no compró porque esperaba el previaje y todo eso se genera un cuello de botella de venta en esta semana. Pero bueno, los agentes de viaje tenemos armas y estamos preparados para eso y tratamos de aprovechar porque lo importante es poder seguir sosteniendo nuestro trabajo y nuestra profesión. El presidente Alberto Fernández estuvo este jueves en Mar del Plata para la reinauguración de la Casa sobre el Arroyo, una obra emblemática que se realizó la puesta en valor y además realizó un importante anuncio para otro punto arquitectónico de Mar del Plata. Escuchemos la palabra del presidente. Y en Mar del Plata existe también un lugar que ha quedado abandonado que era una vieja confitería que llamaba Ariston. Antes de que termine mi gobierno, el Ariston habrá comenzado a ser recompuesto. Y hablaremos con sus dueños para que entiendan que ya no es patrimonio solo de ellos, es patrimonio de todos. La verdad es que me ha tocado vivir como presidente cuatro años tan horribles como los que vivieron ustedes. ¿Para qué les voy a mentir? Si no fue un problema del presidente, fue un problema que asoló la humanidad. Gobernar dos años con pandemia, un año con guerra, un año con sequía, es algo que no se lo deseo ni siquiera a mi peor opositor. Y eso no lo viví yo solo, lo vivimos todos. Pero aún así, nunca nos detuvimos. Aún así, como dijo Gabriel, preservamos el trabajo, preservamos las industrias, preservamos el arte. Y nunca nos detuvo toda la adversidad. Yo les pido que nunca la adversidad nos detenga. Y que saquemos la fuerza de esa enorme que tenemos como pueblo para seguir cuidando nuestra historia, para seguir cuidando el patrimonio cultural que tenemos. Ahí atrás está nuestra historia. Y esa historia nos debe inspirar hacia el mañana. Y quiero decir lo último, que hablábamos con Tristán cuando veníamos rumbo a Mar del Plata. Celebren mucho esta casa. Celebrenla. Disfrútenla. Sepan que esta casa ha vuelto a ser lo que es porque hubo una mujer que se obsesionó con esta casa. Es una marplatense que ama su ciudad como pocos. Se llama Magalí Marazo. Te aplaudo, Magalí. Gracias, Magalí, por lo que hiciste. Y como veíamos en el acto, estuvo presente el ministro de Cultura de Nación, Tristán Bauer. También estuvo el ministro de Obras, Gabriel Catópodiz. Y Magalí Marazo, que compartió el escenario con ellos. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Catópodiz y de Magalí Marazo sobre esta importante reinauguración para Mar del Plata. Muy importante que el Estado esté recuperando este, que es el patrimonio histórico, cultural más importante. Son 170 obras en todo el país, pero acá es la Casa sobre el Arroyo, próximamente la licitación del Museo Castanino, el Palacio Enzue. Son muchas obras de un gran valor cultural que estamos poniendo en valor. Una obra de referencia, en este caso, para el mundo. Para el mundo, lo decía el presidente. En cualquier museo, en cualquier casa de cultura, en cualquier ciudad del mundo, la Casa sobre el Arroyo es una referencia del movimiento de arte moderno, de lo que significó en la Argentina aquella generación que tenía muy en claro lo que podíamos hacer. Esta obra es una expresión del orgullo, de la conexión que nosotros tenemos con la belleza, con el diseño, con la arquitectura. Bueno, es parte de la recuperación de lo mejor de nuestro ser nacional. Es increíble haber podido rescatar esta casa icónica, no solamente para la Argentina, sino para el mundo. Es realmente un lujo. No solo mío, sino de un montón de gente que trabajamos por esto. Mucha gente, a lo largo del tiempo, luchó para que esta casa se rescate. Siguen luchando aún hoy y vamos a seguir luchando después. Así que, bueno, lo nuestro entre todos, esto demuestra que entre todos se puede, que cuando algo se quiere entre un montón de gente sin importar ningún tipo de cuestión, las cosas se logran. Así que, para mí, esto es un orgullo. Además, con la presencia del presidente, un orgullo, ¿no? Sí, un orgullo. El presidente, bueno, lástima, el intendente no pudo acercarse, tuvo un problema justo en el medio, pero la realidad es que trabajamos todos. El presidente, los ministros, Catópodis, ha ayudado muchísimo en lo que son obras patrimoniales. El ministro Bauer, que, bueno, sus abuelos eran quienes construyeron esta casa. Así que, muchísima gente que fue sumándose cada uno desde su lugar para que, bueno, hoy tengamos la casa restaurada. ¿La casa, a partir de ahora, la van a poder visitar el público? Sí, en realidad va a ser en etapas. En principio, los arquitectos, seguramente, la gente que estudia arquitectura. Y después de a poco vamos a ir abriendo cuando, a medida que tengamos las instalaciones necesarias y el museo esté funcionando como corresponde, con el personal capacitado, oficinas y demás. Así que, bueno, esperamos que en breve esa etapa de restauración se concrete y, bueno, puedan venir todos a visitarnos. Y recién escuchábamos al presidente Alberto Fernández que realizaba un balance por estos cuatro años de gestión. Y sobre esto hay novedades porque durante la mañana de hoy confirmó que no va a ir por la reelección, se baja de las elecciones previstas para este año. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que incumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en la zona por el voto popular. trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa con equidad y felicidad para todos y todas. Y de esta manera se empieza a trazar un poco el panorama político de cara a las elecciones generales. Ahora vamos a conocer cómo va a estar el clima en Mar del Plata como siempre según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este fin de semana. Bueno, va a ser un fin de semana para disfrutar. El sábado cielo soleado con una máxima de 16 grados y una mínima de 19. Sin nubes, sin precipitaciones, tampoco hay probabilidad de precipitaciones durante la jornada. El viento va a ser del sur entre 13 y 22 kilómetros por hora. El domingo sí va a estar parcialmente nublado pero la temperatura se va a mantener en los 16, no, perdón, máxima de 19 grados va a estar un poquito más elevada que el sábado y una mínima de 12. Tampoco hay probabilidad de precipitaciones el domingo y el viento va a ser más leve con respecto al sábado del noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora. eso fue todo por hoy muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del resumen semanal de noticias en la pantalla del canal universidad el canal público de la región recuerden que la información está en los flashes en la programación nos reencontramos la semana que viene que tengan un muy buen fin de semana.